Bueno, la verdad que es muy grato estar aquí, en este lugar, y sobre todo ver el movimiento que se genera. Es lindo cuando uno pasa durante el día, en esta temporada con calor tal vez es más complicado, pero a esta hora ver las luces encendidas y esta actividad que se genera en este sector de la ciudad y en esta parte del Club Central creo que nos llena de satisfacción. La actividad física, la actividad deportiva, creo que es un elemento importante y que genera convivencia y salud en las comunidades. Y en la nuestra creo que también es importante. Estamos aquí dándole el apoyo a esta iniciativa del tenis de Central, tratando de que pueda tener continuidad y que se pueda generar nuevas acciones, nuevas experiencias, sobre todo que la gente que nos visita por su calidad deportiva, pero fundamentalmente por su calidad humana, pueda dejar su huella aquí en nuestra comunidad. Que se siga repitiendo eso que escuché el año pasado de que volvían, porque aquí se los atendía bien. Creo que eso es lo que más nos tiene que dejar como salto positivo. Y sobre todo que, hablando del tenis, existe el espíritu de seguir creciendo, hay una nueva cancha que está en marcha. Creo que eso también es de significativa importancia. Y que se pueda desarrollar y seguir concretando la actividad deportiva para nosotros, como siempre lo digo, creo que lo han escuchado decir muchas veces, para quienes estamos en la función pública, sobre todo en un cargo ejecutivo al frente de una comunidad, la actividad deportiva, la actividad social que se desarrolla en este caso en los clubes de nuestra ciudad, es de significativa importancia que nos apoya y contribuye a que quienes tenemos la función de velar por una convivencia sana en la comunidad, nos ayude a que lo podamos lograr de una manera mucho más fácil y sencilla. Sé que es un trabajo arduo, sé que cada vez cuesta más trabajo, valga la redundancia, incorporar dirigentes. Es importante que haya gente que tenga ganas de trabajar y sobre todo si tiene juventud y empuje es mucho mejor. Y esto también es importante, ver renovación de caras, más allá de que las viejas caras siguen estando, y lo digo con respeto porque en definitiva son los que han ido sembrando las raíces de la institución. Pero ese apoyo es el que tiene que servir de ejemplo para que surjan nuevos dirigentes. Los dirigentes de las instituciones de la comunidad son los que también sirven para el crecimiento y el sostenimiento. Primero quiero agradecer el trabajo de la subcomisión, que otro año más está logrando poner un torneo de la magnitud de que no estamos acostumbrados. Y que, bueno, eso nos hace, al club en general nos hace realzar sobre el resto. El año pasado la subcomisión se han agregado gente nueva y justo lo que decía Jorge, que es tan difícil de conseguir y que en verdad es así, lo estamos consiguiendo por lo menos en la parte de tenis. El año pasado cambiamos la comisión directiva del club, apareció gente nueva o gente que ya había estado, pero que había vuelto, en su mayoría jóvenes, que justamente Jorge estaba resaltando. Así que como yo como presidente en este caso y la comisión directiva del club, estamos muy conformes de la nueva generación, el recambio permanente que está teniendo el club. La verdad que estamos muy contentos y ojalá que sigan en los próximos años. Pensar que este predio va a cumplir nueve años, que nueve años atrás había un baldío, solamente estaba la casa, y de que a partir de ahí se empezó a edificar y a transformar ese terreno baldío en tres canchas de tenis, en un saloncito, parrillero, el frontón donde estamos ahora. Y ojalá, Dios mediante, en los próximos meses, ojalá que así sea, podremos tener la cuarta cancha tan deseada y que, bueno, Lucho lo puede llegar a explicar, la importancia de tener una cuarta cancha en un predio de tenis. Como comisión directiva, siempre, o por lo menos desde que nosotros asumimos, venimos trabajando mucho, no solamente para que el tenis crezca, sino para todas las actividades. Creo que en los casi diez meses que estamos en gestión, hemos colaborado, ayudado a todas las subcomisiones, algunas más, otras un poco menos, según las necesidades que tenían en el momento. Y ojalá de acá al 2020, cuando termine nuestra gestión, podamos seguir haciéndolo de igual forma. Estas gestiones, estos avances que logramos en estos diez meses del club, claro que no lo pudiéramos haber hecho solos, sino que tendríamos la ayuda y la colaboración permanente tanto de la municipalidad de San Carlos, que prácticamente ya hicimos el caminito a la municipalidad, pero siempre para gestionar alguna ayuda, que siempre nos han abierto la puerta, que siempre nos han tirado un salvavidas como para ayudarnos a que esa gestión o ese proyecto avance lo más rápido posible. Y también a nuestra mutual, que en estos diez meses hemos logrado un equipo de trabajo, que yo lo llamo así, porque hemos logrado una unidad, una forma de trabajo y también una colaboración permanente, no solamente en las obras del club, sino en el manejo y en el día a día del club, que por ahí no se ve, pero que realmente es muy importante y tenemos que estar muy contentos que la mutual así lo haga y lo entienda. Siempre con los proyectos claros, siempre con los números claros y bueno, siempre tratando de tirar para adelante. Algunos pequeños datos del torneo. Vamos a tener, tenemos una lista de encriptos, de aceptación, de 49 jugadores, de los cuales 15 jugadores tienen ranking mundial ITF. Este año, a diferencia de años anteriores, que yo siempre lo destaco, no solo existe el ranking ATP, sino que se dividió el ranking ATP para los jugadores que tienen puntos desde las instancias semifinal o final en torneos de 25.000 dólares y torneos más grandes y para los torneos de 15.000 dólares o instancias preliminares en los torneos de 25.000, suman puntos para un ranking mundial de la ITF. De este modo, hay muchos más jugadores argentinos en ese ranking mundial de ITF y permite que hoy tengamos 15 preclasificados con un ranking mundial de ITF. El nivel realmente está asegurado. Creo que es superador al año pasado, en cantidad de jugadores también, por muy poquito, pero superamos al año pasado y estamos muy contentos porque teníamos la duda de cuántos jugadores podíamos llegar a juntar este año y sobre todo arrancando el año, que es un momento difícil en donde los jugadores están todavía terminando su pretemporada, están recién federándose, afiliándose. Y es en este torneo en donde sufrimos un poquito eso y en donde tenemos que trabajar a la par de los jugadores ayudándolos a poder inscribirse en el torneo. El torneo va a comenzar mañana a partir de las 8.30. Mañana creo que va a ser el día más largo. Tenemos un récord que fueron casi las 3 de la mañana el año pasado con la finalización de un partido. Pero mañana creo que va a ser el día programado más largo de las 9 ediciones que hemos tenido aquí en el club. Hay programado 11 turnos en cada una de las canchas. Es decir, hay programado 33 partidos en total desde las 8.30 de la mañana hasta la hora que sea de la noche. Con una limitación. Partidos que no se iniciaron a las 23.30 horas se reprograman para el día viernes. Así que mañana no hay excusa para no poder venir a ver un rato de buen tenis. Temprano a la mañana, al mediodía, a la siesta, a la tardecita o a la noche hasta después de cenar para hacer una sobremesa aquí en el club y disfrutar de este lindo predio y de buenos partidos de tenis. El día viernes, si se termina la programación de mañana completa, el día viernes quedarían los octavos de final y cuartos de final. Es decir, que ya el día viernes a la noche tendríamos definidos los cuatro mejores jugadores del torneo. Disputándose las semifinales en horas de la mañana, el día sábado y la final en horas de la tarde. Todavía no definimos ese horario porque necesitamos esperar mañana cómo se desarrolla la segunda ronda que son los partidos de la tarde y de la noche. Tenemos posibilidad de extenderlo hasta el día domingo porque la fecha del torneo es desde jueves hasta el domingo. Tenemos el domingo como un plazo más de backup para poder terminar el torneo. Bueno, nombrarlo a Carlos Sigal de Venado Tuerto como el árbitro general del torneo que ya ha estado en otras ocasiones, nos ha acompañado. Gracias, Carlos, por venir otra vez. La pelota oficial va a ser la Wilson Australian Open y agradecemos también con las pelotas, con los elementos y con otros apoyos que durante el año recibimos a la Asociación Argentina de Tenis también por posibilitar también que muchos de estos torneos se puedan realizar y no se caigan del calendario. Por eso este año tenemos programados cuatro torneos nacionales profesionales además de San Carlos en el sector masculino, San Carlos, Galvez, Esperanza y Santa Fe y en el sector femenino en semanas consecutivas San Carlos y Galvez. Esto va a ser en el mes de mayo y va a tener la particularidad de que el torneo de Galvez posterior al de San Carlos va a ser mixto. El club dispone de seis canchas más un frontón, más una cancha de cemento que acondiciona para entrar en calor y posibilita que en cuatro días se pueda desarrollar un torneo masculino y un torneo femenino. Creo que también cuando tengamos la cuarta cancha va a haber posibilidad como ya lo estamos gestionando de tener torneos de menores de mayor jerarquía al que veníamos teniendo de los grado 4 y grado 5 incluso en abril tenemos ya prevista una fecha que haremos en conjunto con la ciudad de Galvez de un grado 3 de un abierto a nivel nacional de menores que hace muchos años que no lo tenemos y nos va a posibilitar poder hacer otro tipo de eventos y también adelantar y cumplir con todos los cronogramas que tenemos previstos hoy con tres canchas.